Todo estaba preparado para que Betis y Besicta se enfrentasen el 30 de julio en el nuevo mirador, pero las alarmas saltaron debido al estado del césped del estadio. Podría hacer que el encuentro amistoso se trasladase a otro campo. Ese hecho ya es oficial, así lo ha comunicado la directiva del Algeciras Club de Fútbol, quien en un comunicado ha dejado claro que el club no tiene competencia sobre el mantenimiento del césped. Quien tiene esa competencia es la empresa Recolte, concesionaria municipal de este servicio. El delegado de Deportes defiende la labor que realizan. No ha habido una dejadez por parte de los responsables ni por parte de nadie. El problema vendría con las exigencias que marcan Besictas y Fútbol Impact. El césped del nuevo mirador no cumple con los requisitos mínimos. Pero esto no quiere decir que el campo no reúna las condiciones para albergar un partido de fútbol, al contrario. Hoy, en la presentación de la Algeciras, en ese partido contra el Marbella, van a ver cómo está el terreno de juego. Si nos remontamos a los primeros contactos entre todas las partes implicadas, todo parecía ir viento en popa. Incluso, según afirma el delegado, el responsable del Betis llegó a afirmarles que, aunque había aspectos mejorables, el terreno de juego era apto para albergar el encuentro. Los problemas vinieron de la mano de Fútbol Impact. Es quien puso todas las pegas del estado del terreno de juego y, debido a eso, no se disputa el partido en nuestro campo. Ni Algeciras Club de Fútbol ni la delegación de deportes entiende la decisión tomada. El encuentro entre Betis y Besictas se disputará finalmente en la línea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!